Adóralo, un libro bellísimo que habla acerca de la adoración, de poco texto, pero textos muy bellos, ilustraciones muy bellas, hoja gruesa y resistente. Adóralo al salir el sol, cuando el día empieza, hasta el anochecer. Adóralo con los pajaritos que cantan y con una dulce canción que tú puedes inventar. Adóralo, cuando tus ojos pueden ver la bondad de Dios por todas partes y asómbrate con sus bendiciones desde la tierra hasta Marte. Adóralo, mientras vas de aquí para allá y luego adóralo, cuando los días sean alegres, llenos de diversión y amigos. Adóralo, cuando los días sean difíciles, cansadores, tristes y lentos. La verdad es que está muy, muy bello, porque habla acerca de la verdadera adoración que viene del corazón. Adora al Señor o alma mía, canta con toda mi alma, adora al Señor.